Bien, pues llegamos finalmente a la última lección expresiones regulares y es que una de las tareas más utilizadas en la programación es la búsqueda de subcadenas o patrones dentro de otras cadenas de texto. Las expresiones regulares, también conocidas como regex o regexp, son patrones de búsqueda definidos con una sintaxis formal. Eso significa que siempre que sigamos sus reglas podremos realizar búsquedas simples y avanzadas que utilizadas en conjunto con otras funcionalidades las vuelven una de las opciones más útiles e importantes de cualquier lenguaje. Pero no os voy a engañar, el mundo de las expresiones regulares es inmenso y tan complejo como nosotros queramos volverlo. Yo sé lo que sé, no soy un experto en ellas, pero las he autorizado más de una vez para realizar búsquedas de patrones sencillos en algunos de mis programas. Así que os propongo eso, un pequeño viaje, una introducción por los métodos básicos de las expresiones regulares y alguna de su sintaxis intermedia para buscar patrones. Sin embargo, antes de ponernos en marcha, quiero citaros una frase de un famoso programador y hacker llamado Jamie Sawinski, que dijo, hay gente que cuando se enfrenta a un problema piensa, ya sé, utilizaré expresiones regulares. Ahora tienen dos problemas. Esta frase viene a decirnos que antes de utilizar expresiones regulares, tenemos que estar muy seguros de para qué vamos a utilizarlas y sobre todo cómo las vamos a utilizar. En fin, vamos a ponernos manos a la obra. Siempre que vayamos a utilizar expresiones regulares, regular expressions, vamos a importar el módulo re de expresiones regulares. Y vamos a empezar por ver una función de este módulo llamada search, que nos permite buscar un patrón en una cadena. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un texto. En esta cadena se encuentra una palabra mágica. Vamos a buscar, por ejemplo, si dentro de esta frase se encuentra la palabra mágica, re o search, de buscar. Aquí le vamos a pasar el patrón que queremos encontrar, que sería mágica, y aquí texto. Más simple, imposible. Si lo ejecutamos, como veis, en lugar de un simple true o false, lo que se nos presenta es un objeto de tipo match, sre match. En cambio, si intentamos buscar una palabra, hola, que no existe, no se nos devuelve nada. Sería como devolver none, devolver nada. Por tanto, si queremos utilizar con un if todo esto de aquí, lo que tendríamos que hacer, pues por ejemplo, es guardar una palabra aquí y aquí hacer la búsqueda, por ejemplo, encontrado. Haríamos el research y guardaríamos, pues la búsqueda de la palabra en el texto. Lo ejecutaríamos. Encontrado valdrá esto de aquí, si se ha encontrado, o none, si no se ha encontrado. Por tanto, lo que tenemos que hacer para confirmar si se ha encontrado o no es if encontrado is not none, no es none, print, se ha encontrado la palabra. En caso contrario, sería si es none, pondríamos no se ha encontrado la palabra. Y nos dice que sí. En cambio, si creásemos una palabra que no está, hola, y la buscásemos, como sería none, no se ejecutaría el else. Por tanto, tener en cuenta que no es verdadero o falso. Es un objeto que existe o none, nulo. Y una vez dicho esto, y volviendo al objeto devuelto de tipo match, este nos ofrece algunas opciones bastante interesantes. Por ejemplo, encontrado, en caso de que se haya encontrado, tenemos start. Vamos a ejecutar de nuevo mágica, la palabra mágica, porque si no, no nos habrá encontrado nada. Así que harán encontrado este objeto de tipo match. En start, mirad lo que tenemos. Un 40. Esta es la posición donde empieza la coincidencia dentro de la frase. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Y aquí es la posición 40. Aquí empieza el patrón donde se ha encontrado la palabra mágica. ¿Y dónde acaba? Pues en el end, en la función end, o método end, mejor dicho, porque es un objeto. En el 46, es 40, 41, 42, 43, 44 y 45. Representa que el 46 se excluiría. También tenemos en este objeto el span, que es una tupla con posiciones donde empieza y termina. Es decir, este 40 y 46, pero en una tupla. Y también tenemos algo muy interesante, una variable string dentro de encontrado, que nos devuelve la frase que hemos buscado. Por si queremos recuperar la frase en la que hemos buscado el patrón, pues la podemos encontrar con este string. La verdad es que hay bastante más información dentro de este objeto, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar con otra función muy interesante, que es el match. El match nos servirá para buscar un patrón, pero en lugar de hacerlo como el search, que lo buscaba en toda la cadena, lo buscará al principio de la cadena. Por ejemplo, tenemos un texto, hola mundo, típico, y queremos buscar si en este texto, rematch, está la palabra hola. Mejor dicho, empieza por la palabra hola, perdón. Le vamos a pasar el texto, lo buscamos, y efectivamente nos devuelve este objeto, rematch, y ya nos dice en el span que empieza en el 0 hasta el 4. En cambio, si buscásemos una palabra que no existe, por ejemplo, mola, que no empieza así, pues no nos devuelve nada. Igual que antes, nos devolvería none. Una funcionalidad muy interesante también que tenemos es split, que sirve para dividir una cadena a partir de un patrón. Imaginaros que tenemos un texto, vamos a dividir esta cadena, y queremos dividirla a partir de sus espacios, pues utilizaríamos el método split de re, pasándole el carácter a partir del cual vamos a dividir, que sería un espacio, y el texto que queremos dividir. Y como veis nos devuelve una lista con todas las palabras. Ha dividido a partir del espacio, y nos ha hecho una lista con todas las palabras separadas. Otra función muy interesante es sub, de sustituir, que nos permite sustituir todas las coincidencias de un determinado patrón en una cadena. Por ejemplo, un texto, hola amigo. Queremos sustituir resub las palabras amigo por la palabra amiga en el texto. Y como veis se nos devuelve la cadena con este patrón cambiado. La palabra amigo se cambia por amiga y nos queda la frase hola amiga. Y por último, una funcionalidad muy interesante que vamos a utilizar bastante de ahora en adelante, es el find all, que busca todas las coincidencias en una cadena. Imaginad que tenemos un texto, por ejemplo, con la palabra hola, adiós, hola, hola. Y queremos buscar todas las coincidencias de la palabra hola, pues haríamos re, find all, hola, en texto. Como veis se nos devuelve una lista con todas las palabras hola. Si esto de aquí lo ponemos entre una función len, de longitud, tendremos el número de veces que se repite un patrón dentro de una frase. Si hubiéramos puesto en lugar de hola la letra a, pues se nos encuentra la letra a cuatro veces. Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. También podemos utilizar find all para buscar múltiples alternativas. Por ejemplo, en este texto que vamos a crear con hola, adiós, vamos a poner también hello en inglés, y buy. Y vamos a buscar múltiples alternativas utilizando una tubería a modo de or. Re, find all, entre paréntesis, hola. Y también vamos a buscar hello. Fijaros la tubería que os comento, como si fuera un or. Hola o hello, dentro de el texto. Y aquí nos devuelve que se ha encontrado dos palabras, una hola y otra hello. Si fuera otra vez hola, se hubiera encontrado dos veces hola y una vez hello. Muy bien, lo dejamos aquí por ahora. Y en el próximo vídeo seguimos hablando de las expresiones regulares y los patrones con sintaxis repetida.